Es la tercera edición del Paya Fest en Concepción. La verdad que para nosotros es un evento que trae alegría a la gente. Hay que acompañar a estos artistas que se preparan para justamente sacar sonrisas, risas y carcajadas a niños y a no tan niños. Nos alegran un poquito todo en épocas por ahí difíciles. Desde lo económico tenemos la posibilidad de tener alegría. Es una caricia al alma y ellos lo hacen posible. Y que Concepción sea en esto pionera, digamos, es un atractivo más que tenemos. Realmente es una ciudad de oportunidades, una ciudad de gente creativa. Y bueno, tenemos una directora de turismo creativa, tenemos una legisladora que lo ha visibilizado a nivel provincial. Y eso para nosotros es motivo de orgullo. Lo vamos a disfrutar al máximo en estos tres días que se vienen. Tres días para vivirlo a pleno. Yo voy a decir el viernes o voy a decir el sábado, ¿querés? Bien, el viernes en el Teatro de la Estación comienza el Paya Fest Kids. Paya Fest Kids donde los chicos van a tener la posibilidad de mostrar su arte circense. Allí los chicos van a tener premios, regalos por hacer esta demostración. Luego vamos a salir de allí por la calle San Martín. Vamos a hacer todo lo que es un desfile, sea tradicional, de todos los payasos. Y todos los chicos están invitados a venir vestidos de payaso como cada año se lo hizo, ¿sí? ¿Y el día sábado? Y el día sábado vamos a tener los talleres en la terminal, taller de marketing, taller de clown, taller de globoflexia, ¿sí? Ah, y taller de iniciación actoral. Taller de mecánica de moto. También, pues, sí, también. No, vamos, vamos, sí, sí. Y también vamos a tener a la tarde, a partir de las 17 horas, espectáculos a la gorra en Plaza Aimes, ¿sí? Con payasos que vinieron de Villa Gesell, de Jujuy, de Santiago, de Buenos Aires. Y vamos a estar todos. Va a ser un sábado espectacular, señor. Así es. ¿Y el domingo? Y el domingo, el domingo es la gran fiesta del payafés. Allí se va a llevar a cabo en la terminal. Desde tempranito se van a estar armando los stands, el escenario. Habrá los artesanos. Que vaya temprano la gente. Los emprendedores. Y van a poder adquirir cosas de payasos también, porque los chicos van a poner sus puestos. Y después se viene la presentación de los espectáculos de todos los payasos. ¿De qué hora? A partir de las 15 horas. Vamos a empezar puntual, ¿eh? Sí, vamos a empezar puntual para que los chicos puedan estar allí y disfrutar de todo, de todo, de todo, de todos. De todos los... Para el payafés Kids, también se van a elegir los ganadores. Y ellos van a abrir el payafés general, el grande, del día domingo. Gracias. 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 Gracias.